Hola mi querido público alántico, aquí TlaxoKoEimer de Vuelta a Canal 20 y esta vez con un video de que hacer en nuestro mundo de Minecraft con la carne empodrida. Como bien sabréis la carne empodrida nos lo sueltan los zombies cuando mueren y es un poco inútil, pero tiene varias utilidades porque dentro de una tiene varias, entre ellas curar a nuestro perro, veis que ahora se le va a subir la cola o incluso aparear perros y mira vamos a hacer la prueba lobo y vamos a poner huesos, le damos lobo, le damos huesos, le damos a este carne empodrida y a este y se aparean, que bonito, ponerle un nombre a los comentarios este lobito, ay que bonito, si, 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 ahí está y ya está domesticado y otra utilidad es a este tipo de aldeanos que nos sale cuando tenemos una mesa de encantamientos, es comerciar con él, carne empodrida por esmeraldas y ya tendríamos dos pedazos de esmeralda y así podemos avanzar en el juego y mirar que bien nos da esmeralda a cambio de eso, de carne empodrida y esta sería una utilidad, así que en el galáctico galáctico, hueva, otro con mi siguiente vídeo